Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Games Room Chicos, estoy aquí para deciros que el video que vais a ver es un fragmento de uno de los streams que hago en Twitch De verdad, le estoy dando muchísima caña a ese canal y os recomiendo fervientemente que le deis a follow En la descripción tenéis el enlace, así no os perderéis ninguno de mis directos, que prácticamente estoy haciendo streams a diario Y otra cosita más, estaría muy bien que le diéseis al botón de suscribirse y activaseis la campana de notificaciones con la opción de todas De esa manera, Youtube os avisará siempre que yo suba un video nuevo Y nada más, sabéis solamente eso que quiero decir, así que, dentro video Pica de liches, antes de Specter Night, vámonos niño, vamos a por Specter Night ¡Pam! Vale, eso es que no las podías subir, o sea, morían con un golpizazo Y tardan a las bufones Tengo yo que así, que va a estar fecha, esa joya Uno, dos, 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 dos... ¡Viva tú! ¡Mino mal que estoy rápido, eh! ¡Viva tú! Al final, como se mueve tan raro el muñeco, acaba siendo más difícil por el movimiento. Y por favor, cuando salga la mona bailando, no apretes nada hasta que te salga un logro. Por favor. La mona bailando siempre está guay. Es que el juego tiene mucho mérito porque al final los 4 personajes se manejan completamente distintos. Son distintos, son juegos distintos El juego hay con cada personaje Es un juego distinto Eso tiene mucho mérito Eso tiene muchísimo mérito O sea, si es que O sea, el layout a lo mejor es el mismo Es decir, lo que es la pantalla puede ser que sea la misma Pero al final es juegos completamente distintos No sé, por ejemplo, Sonic Mania Os pone un ejemplo Un juego que sabéis que mola un montón Es un juegazo Y tiene cinco personajes distintos Pero al final realmente O sea, que tienen cada uno habilidades distintas El core gameplay es el mismo ¿Sabes? O sea, al final es correr y pa'lante Pero aquí realmente es que Con cada personaje tienes que jugar de manera distinta Porque es que son completamente distintos O sea, saltan distinto Corren distinto Se mueven distinto Atacan distinto Al final, aunque la pantalla sea la misma No puedes jugar igual Con lo cual es muy, 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 muy curioso Y un diseño de nivel es excelente Claro O sea, un diseño de juego Maravilloso Y lo peor es que Ni siquiera piensas que esté mal Ninguno de ellos ¿Sabes? O sea, realmente es maravilloso La pantalla es la misma Me refiero El estilo de la pantalla Además que la pantalla en sí Ya sé que cambian en algo Pero me refiero que El juego en sí es el mismo Pero Pero que como que al final Cambia todo, tío Es súper, súper guay El agua me mata Las pantallas ya sé que cambian Reliquias en barba Las pantallas en sí ya sé que cambian Pero, de hecho Tengo entendido que cambian mucho Luego en Specter Knight Y en King Knight Con Specter algunas son muy parecidas O sea, con Specter Con Plague Algunas son muy parecidas Casi iguales Pero, aún así Sabéis lo que quiero decir O sea, me parece Que tiene muchísimo mérito Es algo que me parece Que tiene muchísimo mérito Solo escribo Aún no has mirado a Specter y aquí Bien Bien, bien, justo Joder, me he llegado justico, eh Me he llegado justico A la lavadora Ahí, punto Hola, Dede Ah, la lavadora está ahí Pero es que Specter Y no sé tanto en Knight Son distintas Ya digo Se, se Imaginaba que son distintas Pero me refiero Que lo que me quiero decir No me refiero a que las pantallas Sean iguales o distintas Me refiero a que El juego en sí Se siente como otro juego Y que yo creo que eso al final Tiene mucho mérito Porque Como ya he dicho Otros juegos Por ejemplo Que juegan con varios personajes Como por ejemplo Sonic Mania Que sigue siendo un juego muy bueno Bueno, al final Los personajes Pese a que tienen distintas habilidades Se siente que es el mismo juego ¿Sabes? Se siente que no distan tanto unos de otros Pero en cambio en este Al final Los personajes hacen Que son tan distintos unos de otros Que es que tienes que jugar de otra manera Es que tienes que jugar de otra manera Y no por ello es peor O sea, al revés Incluso Diría que lo enriquece más Que el propio gameplay de Sobel Knight Que ya es una pasada El gameplay del propio Sobel Es una pasada Con tanta referencia A los juegos antiguos Pero es Por ejemplo Ahora con Plague No hace referencia a juegos antiguos No hace referencia a juegos de Anes Pero se sigue sintiendo Muy bien Sigue sintiendo Sistemente bien Y las mecánicas son muy buenas Y el gameplay es muy adictivo Y el juego es muy bueno Que bien O sea, que bien diseñado Es chapo Y luego bueno Ya obviamente No voy a entrar En el tema De De cantidad de contenido Porque cantidad de contenido Es extraordinaria Creo que tengo que Que obviamente El tema cantidad de contenido Pero ya ni te cuento O sea, por un precio Por un juego de precio indie Porque este juego no es muy claro Que te salgan Las cuatro historias El juego de peleas Y todos los extras O sea, pocos juegos Conozco yo Que tengan tanto contenido Con tan poco precio Es que lo pagas a gusto El precio que cueste este juego A mi gusto Vale, no quería sacar Me he caído Me he caído Se nota que este juego Se nota que este juego Lo hicieron con cariño Con cariño Sí Con mucho Me he caído Me he caído Wey Y perdí los viales Qué putada Se ha quitado Lo de los viales Cogí la moneda A ver Tengo un problema Maldito fantasma A ver Cómo lo hago Para no morirme Y coger Joder Venga, bien La hemos copiado Todas Vamos arriba Tío, la parte La parte La que estás No viendo y viendo Es súper jodida Tío Es súper jodida Vale, a ver Vale Tenemos que hacer Qué tonto está el Vale Coger la monedita Y Es súper jodida Vale Aquí hay Otra de estas Buenísima, niño A menos En las partes Que no miras Con Specter Es más aguantable Que con Solo Ahora Ahora que ver Con Specter Quizás me da Todo el mundo Pone por las nubes La historia De Sister Knight En plan de Vamos, desde siempre Desde siempre han dicho Que es de las mejores Por no decir la mejor Y la de King Knight También La de King Knight Hizo menos ruido Con mi gusto Pero Pero también dicen Que es muy muy buena Y bueno Obviamente Pues me baso En lo que me decís Me decís Vosotros, claro Que Chama Me ha puesto Tanto Chama Es no tardar mucho En esta serie De hecho Si vamos a una historia Por día En una semana No lo retiramos Mira, aquí tenemos A dicha Tú Tengo una reliquia Dame un poder Vale Vale Líquidos aquí Juega Agupea tu energía Dañando a tus enemigos Oh, esto estaba guay Esto estaba bien Para curarse Cuando había muchos enemigos Te curabas Muy útil Muy útil La mejor reliquia Para los niveles Y contra algunos jefes A ver si luego No me acuerdo De usarlas Creo Otra En este caso Me olvidé De usarlo Por las reliquias Pese a que son Pese a que son buenas Luego se me olvidó Usarlas Ahí está el dinero Vamos a intentar Coger Aprende el culo Eh, bueno Yo sé que me caía Por un momento Pensé que me caía Venga Ay, no, no quería eso, joder, me equivoqué, me equivoqué, bueno, ya recuperé el poder. Si te tiras el agua con plague, te recarga la vida entera. Es verdad, no sabía yo eso. Si te tiras el agua con plague, te recarga la vida entera. Mentira. Lo que quieres es que me tire el agua. ¿Para qué me mata? Es porque los Game Rubies son unos trolls. Mira, sí, es igual que con... A coger esto. ¿Sabes cuál es la mejor mejora con Spectre en mundos normales? No sé, con Spectre no lo sé, pero con plague, que es con el que normalmente me está dando datos. ¿Cuál es? Ah, mira, el dinero, vale. Perfecto. Espera. Los frascos, porque así es como tener cuatro saltos y dos saltos bombos. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. Bien, lo siento. Y ya estamos en la parte escasquerosa en la que no se ve ni el huevo. Al menos con Plague hay una pequeña ayuda. Y es el hecho de que si flotas tienes estrellita. Que así te guías donde estás en la oscuridad. Y ya estás en la oscuridad. Y ya estás en la oscuridad. Iba a la oscuridad. Y ya estás en la oscuridad. Hay un boom con el que haces un espindas, sí, me acuerdo también de eso, con un boom haces un espindas. No, no es tan loco, este es el mejor, a ver, a ver, ok, bueno chicos, Specter Knight, aquí estamos, dos segadores, en absoluto amigos, que venís a cosechar, alquimista loco, jejeje, ojalá no llevase máscara para que me vieseis bostezar, que miedo me dais, oh, que miedo me das, pues claro, lleváis máscara, una máscara hueca y demente, solo os escondéis de vos mismo, que lástima que jamás abandonéis la cobardía, porque aquí acaba vuestra historia, jajajajaja. Vale, voy a ponerme, creo que contáis que me van a venir mejor las que van para arriba, Están bombas para arriba. Pues que están batiendo en huevo, pues en este caso va a ganar Plague. No puedes jugar a que todo el mundo se divierta, no puedo aportar a que todo el mundo se divierte, no, jajajaja. Bueno, es cuanto a el Kirito. El Kirito me está andando por culo. Pues ha ganado Plague, pues ha ganado Plague, le he partido la cara, le he partido la cara, le he dejado, he hecho un guiñapo ahí en el suelo. Jajajaja. A mí me ha salido aquí, una cosa roja. Y se pone a bailar sobre su cadáver, eso sí que es de alfas. Mira, la mona bailando, no decidí que la dejase. Hay heladita mirando, me mata. Heladita mirando. ¡Ay, que se enamora el hadita! Me mata. Me mata. Nunca mejor dicho, se llama mola. Es que me encanta la música, además, dice Joaquín. Dice Joaquín. Oh no, hemos perdido al hadita. Se ha metido en el jugo. Se ha metido. Creo que ha muerto. No acaba nunca, si no hago algo. No acaba nunca. De hecho, Joaquín, que me daban un logro, si la veíamos bailar todo el rato. No sé, sí, 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 yo. Aquí estoy. Ahí estoy living. Igual que el hadita. Igual que el hadita. No lo sé. Es que es una vacilaria. Mira, Joaquín me dice aquí. No acaba nunca, pero da un logro. Cuando te den el logro, puedes hacer algo antes. Imagino que cuando te den el logro, pues se acaba la canción. Ya entra el loop. Logro de bloqueado, rarito. El logro te llama rarito. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Me ha llamado rarito. Oh, mona, ¿qué hacéis aquí? En cuanto hace que miráis. Y habéis estacionado mis ascensores de torsión sin supervisión. Acabo de llegar. No he visto casi nada. No soy un rarito. Bueno, acabo la farsa. Sí, bailo mucho. Todo el rato, sola. Imagina. ¿Sola? No parece muy divertido. Bueno, no parece que nadie tenga ganas de unírseme. Ya me he acostumbrado a la soledad. Lo hago de bloqueado, pues Yew. Quizá podría ayudar, pero bueno. Tengo dos pies izquierdos y esas cosas. Sí, no pasa nada, en fin. Specter Knight ya no podrá hacer el fantasma por ahí. Ahí está. Bien, necesitaba ir al jardín de Liches para rascar un poco estos plasma fantásticos. Mola cómo hacen los efectos, las cosas del laboratorio. Qué divertido. Qué tonta. Estoy sonriendo. Mi tercero, un ojo a la poción de salud que he creado para vos. ¿Puedo ayudaros? Oh, una poción de salud. Qué rico. Me da un... Me da un... Me da un... Corazón esta. Bueno, un círculo de vida extra. Vale. Puedo copiar todas estas cosas, pero antes de... Voy a gastarme el dinero en que me suba la magia la maga. La maga. Tiritututute. Tiritututute. Tiritutututute. Tiritututute. Hombre, loquillo, ¿qué tal? Un saludito. Gracias por el follow de antes. Y que no me quiero afeitar, que mira, que estoy muy guapo. Por favor, si me queda muy bien. No, pero sí me tengo afeitar. O sea, me da la pereza. O sea, me da la pereza. Si saluda a tu mujer, los panas, te damos amor. Que está por aquí. Es que no se me ve, loquillo. Hola. Ahí la tienes. Que un besazo enorme. Que eso que me ha contado Johnny, que ha estado hablando antes contigo. Y que eso, que a ver si podemos, cuando esto mejore, vernos de nuevo. Que mágico todo, I love you, dice. Trifoil, esa barba y el bigote te hace ver más alfa. Por favor, yo soy... No, pero sí, me tengo afeitar. A ver, me da pereza, pero no, me tengo afeitar. Vale, pues... No sé si quedarme los dineros. O intentar comprar la segunda mejora de alquimia. Baba rubia con clases, sí, sí. Hombre, a lo mejor... Espérate, a lo mejor me dan más dinero ahí. Bueno, ya se me... Se me liberan otros tres zonas. Oh, dinero. Dinero, dinero. Dinero, dinero. Mira, con el dinero que vas a ganar aquí, yo creo que nos vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De hecho, ya no. Bien, bien. ¿No ves? El efecto globo es útil. No, sí, sí. A ver, sí. Yo recuerdo que era el que me ponía todo el rato. No, es que pensé que era uno de los difíciles. No, que ya recuerdo que es el que me ponía todo el rato. El boom de ir bajando poco a poco. Me parece más cheto. Vamos, no recuerdo que hacía los demás, pero me parece más cheto. A ver. A ver, a lo mejor sale ya el... El topo ya este, ¿no? No, mira, me han dado poder. No hay nada. Aquí ni nada de nada, jefe. He matado a los bichos. Deberíais jugar Rinoa y tú. Así sería como a pareja Master Magic Combo 100 grados, no clickbait. A ver, normalmente... Normalmente qué juego soy yo, porque los juegos que solemos subir al canal a Rinoa no le entusiasman. Pero hacemos cosas juntos. Sin ir más lejos, tenemos una serie que está haciéndose de jugando a Pokémon los dos a la vez. En plan, rollo de Duraloc. Y yo mañana juego Rinoa 3. Y el miércoles de cada semana es el día de Rinoa, en el que juega ella. Que juega ella y yo estoy de copiloto. Ya sabes mañana qué hacer. De hecho, va a jugar al Zelda. Y por las noches luego nos ponemos en Animal Crossing y ni hacemos gilipolleces. Si me tiro en stream cada día 7-8 horas mínimo. Empiezo a las 7 y termino a las 4 de la mañana. Y me quedo tan tranquila. Ahora que estoy de baja, que no puedo permitírmelo, pues... Pues le echamos horas. A ver, tonto. Vaya, hay un montón de criptomonedas ahí abajo, pero están muy lejos. Así puedes pescarlas. Apuntar, pasar por los directos solo los miércoles. Loquillo es que siempre ha sido pro Rinoa. Siempre ha saludado bastante de mí. A ver, esto me coincide mucho más. Claro, claro. Nosotros nos veíamos en los eventos y a Tito tocaba currar. Claro, es normal. Yo le tengo mucho. Loquillo es un crack. A ver, me lo quita. Que es bromis, que ya sé que es bromis tonto. Que ya sé que es bromis tonto. Como dato, chicos, para los de nojano Kai, loquillo es el que me hizo el ordenador que tengo. Entre otras cosas. Que se ve que se ha enterado hoy de que tengo el twist, como me ha empezado a seguir hoy. Estás a terminar el chico con el trabajo. Hombre, claro. Hombre, claro. A ver, a ver cómo lo hago, que seguro que la giño. Seguro que la giño. Ya, yo ni a las cosas como una vez, no. O sea, a ver, la liamos. La liamos, bien. Es que es ahora cuando ando consumiendo, porque antes, nada. Pero uno se hace streamer y al final también consume. También estás haciendo otro stream, chicos. Aunque bueno, no creo que jueguemos lo mismo, pero bueno. Maravillosa jugada que sí, Joaquín, ¿eh? En el fondo, admite que en el fondo te ha molado, admite que en el fondo has dicho, pero si es que no, es que mi suscripción a Joni está súper pagada. Loquillo el de los trogloditas. Estaría guay, ¿eh? Pero no, este es mejor. Yo solo subo cosas, solo que usas con mi novio, pero hago, que juego al Apex. A ver, tiene que caer a la izquierda y a la derecha. Lo cual tengo que hacer así. Uh, le justico. Perfecto. Mira que bien. Vale, y lo mismo, pero para otro lado. Ay, se cayó. Se cayó. Vamos a matar a este tonto primero. Vaya. Habéis visto que lo he hecho mejor antes, ¿no? Os juro, habéis visto que antes lo he hecho bien. Pues he decidido hacerlo mal. ¿Por qué? Esto es bueno. No te parece que lo he hecho bien, no es tan difícil porque es lo que me gusta. Y ahora, le puse a todos. Solo. Fue un poco de mi esposo. Quiero... No te parece que te parece que la hecha. No tengo lo que usted o no, pero no. No es que lo que le da. ¿No hay que la hecha. A ver, a ver tonto, al final tengo que partirte la cara, muere tío, ay perro, ay perro, no lo tiro tampoco mucho en él, creo que si digo una vez no tire cartas nadie me creería, Joaquín tío, es que hay cosas que ya empiezan a sonar raras, es que Joaquín no uses cartas, buena, 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 a ver, no puedo pasar, no puedo pasar, a ver, hijo de puta, hijo de puta, Rinoa no lo has visto, me ha empujado, me ha empujado, que perro, que perro, me ha tirado, no en serio, son mas dificiles estas pantallas que con, no en serio, son mas dificiles, no en serio, no en serio, no en serio, no en serio, que perro, que perro. Si, 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 si no, me ha dejado, me ha dejado tieso, eh, tontos huevos, déjame, yo no tengo ya play to contigo. Ah, mis platos son con este, tonto huevo de aquí, tengo que tirarlas aquí, que coja vomiter. Vale esto de que precisa. ¡Pepepepepep! Qué bonito brillo del fondo, vale. Es que tenía y para un puente y no bebelía... Joder, tonto el hacha, esto es lo que te dan, que me hagas, muere tonto el huevo, hijo de puta, al final me matan a mi, 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 que bien dios. Vale, a ver, quitamos. Tengo que colarle de nuevo esto aquí. Vale, no era eso lo que pretendía, pero bueno. Oh, yeah. Vale. 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 Pues si antes lo he hecho perfecto, ¿por que ahora no lo coge? Y la Virgen. Que tienes que ir arriba. Desde el demonio He vuelto y traigo cena Ahí que se llama Ahí, gracias Maldito ¿Sabes que ha dicho que ha sido de cena? ¿La carne que había ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He dicho que con arroz, ¿no? ¡Ah, qué señal! Vale, tengo un papel Y esto ¡Oh! Vale, superado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.